El Mundo Según Rafael Arraiz Luca Rafael Arraiz Luca nació en Caracas, Venezuela es ensayista, poeta, historiador, profesor titular de la Universidad Metropolitana de Caracas ha sido Research Fellow de la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford entre 1999 y 2000 y Visiting Fellow en la Universidad de Warwick en 1996 desde 2001 fue director de la Fundación para la Cultura Urbana en Caracas se licenció de abogado en 1983 en la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en comunicaciones integradas en 2002 en la UNIMED, magíster en Historia de Venezuela, suma cum laude en 2006 y doctor en Historia en 2010 en la UCAP, ha sido presidente de Monte Ávila Editores director general del Consejo Nacional de la Cultura, en noviembre de 2005 se le elige para ingresar a la Academia Venezolana de la Lengua como individuo de número, ocupando el sillón número 5, el sillón quinto, desde 1996 hasta 2010, Arraiz Luca escribió semanalmente una columna de opinión en el diario El Nacional ha recibido el premio de poesía fundarte, el premio municipal de literatura con la obra El Abandono y la Vigilia en el género poesía, el premio Monseñor Pellín al mejor articulista de opinión del año y el premio Enrique Otero Vizcarrondo del diario El Nacional al mejor artículo de opinión del año. En 2007 el gobierno de España le otorgó la orden de Isabel la Católica y eso se dice fácil, pero hay que ver qué maravilla de recorrido profesional el de nuestro querido invitado el día de hoy Rafael Arraiz Luca. Te saludamos Rafael, bienvenido a Agenda Éxitos y a esta sección El Mundo Según. Te saludamos Unaya Menávar y Albani Lozada, muy interesados en conocer tu óptica. del mundo, de lo que nos rodea en estos tiempos que vivimos. Bienvenido. ¿Cómo está Rafael? Oye, más que no lo dijimos aquí, pero lo decíamos al principio, colaborador, además siempre muy amable y muy querido de una de nuestras secciones aquí en Agenda Éxitos, lo cual nos hace sentir orgullosísimos. Sí, señor. Muchas gracias. La de los inmigrantes. Así es, señor. La historia de inmigrantes, que es deliciosa esa sección. Ciertamente. Ahí siempre está Rafael echándonos una mano. Mira, que habíamos dicho sillón 5. ¿Eso es el número sillón 5 o sillón V? Sillón V. Ah, exacto. Siempre nos queda la duda cuando se nos presentan así estos sillón V de la lengua, de la Academia de la Língua. Ahí está. Es en letra, no son números romanos. No, números, exactamente. Correcto. Números romanos. Me disculpan, ignorancia, por favor. Mira, oye, Rafael, ¿cómo estás viendo la situación a nivel nacional y a nivel mundial? No sé, ¿cómo estás viendo este mundo que nos ha tocado vivir? Ah, qué buena pregunta. Bueno, mira, lo de la invasión rusa a Ucrania cambió, yo diría que toda la geopolítica mundial. Por una parte, reveló la dependencia europea del gas ruso, buena medida del petróleo ruso. También reveló los planes extrañamente expansionistas de Putin, que uno creía que ese tipo de ideas habían quedado en el pasado, pero bueno, está lleno de atavismos y anacronismos también, porque ambas cosas parecen figuras de la Guerra Fría. En todo caso, eso ha cambiado todo el panorama mundial en el aspecto petrolero, alimenticio. Ucrania es un granero importante para Europa. Y en el caso, bueno, y a partir de allí, a partir de ese hecho, tiene una recomposición general en todas partes. Mira, la solicitud de Finlandia y Suecia para ingresar en la OTAN es algo muy importante. Y es un cambio geopolítico valioso, curioso, interesante. Y lo comentamos ahora, además, que eso trajo como reacción la amenaza de Rusia, diciéndole, bueno, eso le va a traer inestabilidad, no crean que por eso su seguridad está garantizada. O sea, más bien el tono de Rusia fue muy amenazante. Bueno, y Turquía, que está ahí como viendo con cuidado lo que pasa con Finlandia y con Suecia, ¿no? Claro, pero Rusia, el tono es amenazante. Pero dijeron que iban a resolver Ucrania en tres días, tienen dos meses, y no solo no han logrado los objetivos, sino que en algunos casos han retrocedido. O sea, que no era coser y cantar, como ellos pensaban al principio, ¿no? Y en el plano nacional, mira, hay unas noticias que sorprenden, ¿no? Por ejemplo, sacar a través de la Bolsa de Valores las acciones de las empresas del Estado entre un 5 y un 10% para que sean adquiridas por cualquier persona en la Bolsa de Valores es desde el punto de vista preciso, conceptual. Eso es correcto. Eso es correcto. Lo que uno desearía es que ese fuese el primer paso de un proceso de privatización de las empresas del Estado. Ojalá sea eso, ojalá. Por otra parte, uno ha escuchado varias ruedas de prensa, tanto de Maduro como de Tarek el Aysami, hablando de la necesidad de abrir petrolea, de ir a las puertas a las transnacionales para que vengan a explotar y comercializar petróleo en Venezuela junto con PDVSA, y eso también, en términos conceptuales, es una buena noticia, ¿no? Claro, si tú te vas a revisar históricamente todo esto, bueno, en el fondo ellos pareciera que están intentando corregir los errores del pasado. Hay que ver mucho el cómo se hace todo eso, ¿no? El qué pareciera que está muy bien, pero el cómo ahí empiezan a generarse algunas dudas. Claro, tiene que haber seguridad jurídica porque si no los inversionistas van a venir a poner su plata aquí sin seguridad jurídica. Para que haya seguridad jurídica, el gobierno tiene que portarse, como dicen los abogados, como un buen padre de familia, es decir, cumpliendo las leyes, teniendo palabra, cumpliendo con su palabra, todo un conjunto de requisitos que, bueno, que están por verse. Pero son señales, sin duda, muy interesantes, ¿no? Pareciera que en Venezuela estamos viviendo un proceso de signo contrário al que estuvimos viviendo durante muchos años. Fíjate lo que es pasar de las expropiaciones a las privatizaciones. Es un cambio de 180 grados, ¿no? Es cierto, mucha gente dice, es un cambio de 360 grados. Bueno, si diste la vuelta completa, te quedaste en el mismo sitio. Claro. Y uno se pregunta, ¿y para qué todo este desastre? Porque eso uno no lo entiende, ¿no? Uno no lo entiende. Si uno llegara a buen puerto, bien bueno, pero resulta que no. Y entonces para terminar es lo mismo. Y yo me pregunto, Rafael, esa insistencia del ser humano de hacerlo mal, de repetir hechos de la historia que solo han traído muerte, atraso, retroceso en todos los sentidos. No sé, es como que uno viniera a un parque temático, ¿no? Sí, y uno se montara, no sé, en una montaña rusa. En un carrusel macabro, ¿no? Es inexplicable, son cosas inexplicables. Tienes pruebas por todas partes de los gobiernos que atacan al sector productivo, que expropian, que atacan a la propiedad privada. Todo siempre termina mal, siempre. No hay un solo ejemplo histórico en el que eso haya tenido sentido. Fíjate, en estos días escuchaba al presidente Maduro decir que él estaba, que él venía muy impresionado desde una visita que hizo a China. Creo que en el año 2006 estaba muy impresionado de cómo China había ido resolviendo sus problemas económicos. Bueno, desde 1978 China empezó un proceso de liberalización de su economía, de respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso de cambio económico en China ha sacado de la pobreza alrededor de 700 u 800 millones de chinos. Y lo que asumieron los chinos no es otra cosa que el liberalismo económico, sin asumir el liberalismo político, porque estamos hablando de un régimen de partido único donde no hay libertad de expresión, etcétera, etcétera. Donde se vieron los derechos humanos con mucha frecuencia, ¿no? Con muchísima frecuencia. Sin embargo, sí hay un conjunto de libertades económicas. Probablemente no todas, porque el Estado tiene un papel rector dirigista que en las sociedades abiertas no cubriría. Pero no podemos hablar de que en China hay un sistema económico socialista, para nada. Entonces, bueno, ¿qué pasó con China? Los chinos se convencieron de que eso también era imposible. No hay manera de generar riqueza si tú atacas a los productores, a la gente de las empresas privadas, que son los que generan riqueza. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, uno se pregunta, ¿estaremos aquí iniciando un camino de rectificación por parte del gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, todos los indicios apuntan hacia allá. Claro, comentando lo que preguntaba Albán, y es que parecía que en muchas oportunidades estos grandes líderes, cuando ven estos fracasos históricos de modelos que no sirven para nada, lo que asume es que, claro, no funcionó porque lo hicieron ellos, pero ahora que lo voy a hacer yo y lo va a hacer mi grupo, ahora sí va a funcionar. Y se vuelven a estrellar contra el mismo muro del avión, ¿no? Y no aprenden. No, no, no. Y lo que les pasó a otros no nos va a... Porque es el modelo lo que no funciona. Lo que les pasó a tal país no nos va a pasar a nosotros, pero nosotros no somos... Es que Venezuela no es Cuba, es que Colombia no es Venezuela, es que Chile no es... Ay, Dios mío, ¿tú dices otra vez? Es así. Es así. Tal cual. Pero tú no ves lo que nos decía nuestro invitado en la primera hora del programa, hablando acerca de las próximas elecciones en Colombia. Nos decía que, bueno, que es tanto lo que Petro... Bueno, amenazado a los empresarios, que los empresarios están pensando, si sigue este señor en las encuestas y gana, pues entonces nosotros nos iremos de Colombia. Y uno dice, no, pero imagínate, o sea, ¿será posible que vayan a pasar exactamente por tanto, por lo que hemos pasado en todo caso nosotros? Y que uno sabe cuando se van los empresarios, entonces, ¿qué ocurre con la economía del país? Sí. Y eso es preocupante. Mucho, muchísimo. Bueno, mira, eso es lo que tengo... Así veo el mundo cercano, ¿verdad? Y el mundo mundial. Ah, sí. Y fíjate que ayer, bueno, un par de noticias preocupantes que hubo también el fin de semana, unas matanzas terribles en los Estados Unidos, una en un supermercado, un chiflado que empezó a disparar. Esa es otra. Pareciera que esas historias tampoco no se... No, no, y estamos hablando de países donde tú crees, pero hay sistemas educativos. Desarrollados. De otro tipo, hay una serie de, digamos, de problemas resueltos a nivel social, y hay también en una iglesia, ayer un tiroteo, mataron, creo que hirieron, creo que murió una persona y hirieron varias, pero digamos, son como historias recurrentes, también en esas sociedades que parecía que lo tienen todo resuelto y no están todo resueltos. No, nada que ver. Bueno, el problema es de fondo, porque la Constitución norteamericana dice que todo norteamericano tiene el derecho de estar armado para defender su vida. Y con base en ese artículo de la Constitución, tú puedes ir a una tienda de venta de armas y te compras un fusil, una pistola, cualquier cosa, y pasa... Esto pasa cada 15 días en los Estados Unidos. Y no hay manera de ponerle coto a una situación tan dramática cuando hay gente que asoma, que dice, no, pero pongamos un porte de armas, limitemos la venta de armas. Todos dicen que eso no se puede hacer porque es una limitación de la libertad. Bueno, yo no sé cómo terminar de resolverse eso. Claro, porque uno también dice, Rafael, perdón que te interrumpe, y la libertad de quienes terminan siendo asesinados. Sí, pero fíjate, uno de los países más liberales del mundo, donde nació el liberalismo, que es Inglaterra, Gran Bretaña. En Gran Bretaña no se puede comprar un fusil o una pistola en una bodega, en la bodega de la esquina. Eso no se puede hacer. Incluso, ni siquiera las fuerzas del orden público están armadas todas. Son todas las que están armadas de manera específica, reglamentadas por un marco legal. Y estamos hablando de un país ultraliberal, la cuna del liberalismo. Entonces, lo que pasa en los Estados Unidos con eso, de verdad que es algo que uno no entiende. Y es muy doloroso. Porque es una gente que está caminando por la calle y un loco los atribilla, o cualquier cosa. Sí, sí, y la angustia de los padres y los muchachos. En un colegio, de repente, bueno, uno de esos mismos alumnos se levanta en armas y mata a una cantidad de gente. Pero bueno, los problemas que hay en todas partes del mundo, ¿ok? Cada país tiene sus propios problemas. Rafael, tenemos que hacer una pausa comercial para cumplir con, bueno, con eso que hay que cumplir en una emisora, ¿no? Pero vamos a seguir conversando contigo porque esta conversa está muy buena. 12 con 52 minutos del mediodía, vamos a hacer publicidad. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz, Doña Emilia. Calidad en familia. Bueno, y toda la frescura de Central Madeirense llega hasta la puerta de tu casa. Así es, con su servicio delivery puedes hacer las compras y recibirlas en la comodidad de tu hogar. Entra ya en tucentralonline.com o manda un mensaje vía WhatsApp al teléfono 0424 270 4342. Más opciones para que compres rápido, cómodo y seguro. Si quieres más información, síguelos en arroba C Madeirense. Central Madeirense. Ahora, más cerca de ti. Bueno, y te pregunto, ¿necesitas traer medicinas, alimentos, repuestos o hasta mercancía para tu negocio? Recuerda que en JJ Import Corp se envían paquetes de Miami a Venezuela para cualquier persona natural o jurídica que quiera importar a nuestro país artículos personales o comerciales. Tenlo en cuenta y síguenos en arroba JJ Import Corp, nuestra cuenta de Instagram, para que obtengas más información. JJ Import Corp, tu aliado logístico. Habitar en otra tierra. Agenda éxitos. El mundo según. Según es Rafael Arraiz Luca, historiador, escritor, poeta, ensayista, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Y me gustaría ahora apelar a tu carácter también como educador, como formador. ¿Qué es lo que te alienta? ¿Qué es lo que te entusiasma de lo que está ocurriendo en materia educativa? ¿O qué es lo que te preocupa y lo que crees que debería apuntar para mejorar la educación? Vamos a irnos a la educación en Venezuela, aunque sabemos que la educación en todo el mundo tiene sus bemoles. Pero en el caso de Venezuela, Rafael. Bueno, la educación superior universitaria, las universidades públicas venezolanas están en una situación dramática. Por razones obvias, el ingreso petrolero del Estado venezolano se ha reducido excepcionalmente, enormemente. Y las universidades no reciben el presupuesto que solicitan al Estado venezolano. Yo creo que es una oportunidad para plantearse unas universidades cuyos fondos sean mixtos, tanto del Estado como privados, a través de fundaciones, a través de asociaciones de egresados, a través de donaciones que supongan exenciones de impuestos para las empresas privadas. Cualquier camino hay que buscarlo, porque las universidades públicas, así como están, no van a poder funcionar eficientemente. Y uno ve eso con muchísimo dolor, porque la Universidad Simón Bolívar fue una universidad modelo en América Latina, la Universidad Central ni hablar, la Universidad de los Andes es de las universidades públicas con mayores premios de investigación en América Latina, de modo que eso es doloroso. Las universidades privadas no tienen ese problema en esa magnitud, sin embargo se ha reducido bastante el número de estudiantes, porque las matrículas no son bajas, y no son bajas porque eso tiene un costo que hay que pagarlo. Sin embargo, las universidades privadas han ido sobreviviendo a esta situación económica tan difícil por la que ha atravesado Venezuela. Y ya en educación media y en educación primaria y preescolar, bueno, la educación pública en términos históricos se ha deteriorado en Venezuela mucho, no de ahora, sino desde hace, yo diría, bastantes años. Al menos eso es lo que uno advierte de los informes, de la literatura sobre educación que uno ha leído. Como contrapartida ha crecido mucho la educación de las congregaciones religiosas católicas de muy bajo costo. No solo Fe y Alegría, que es un esfuerzo extraordinario que le dan educación alrededor de 120.000 alumnos en toda Venezuela. Si no hay otras congregaciones religiosas que tienen colegios y liceos en zonas humildes de las ciudades venezolanas y lo hacen muy bien y de alguna manera vienen a suplir la deficiencia por parte del Estado. Digamos que no estamos atravesando la época de oro de la educación venezolana. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. Y hay problemas en otros países porque, bueno, recientemente conocíamos que en Francia se están reinsertando en las aulas los dictados, la lectura en voz alta, el cálculo mental, porque, bueno, al parecer hay un evidente retroceso educativo. Se había como abandonado esas prácticas y están revisándolo, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, claro, los dos años de pandemia en el mundo yo creo que afectaron a la educación porque la educación presencial es, sin la menor duda, al menos mi experiencia, una especie pedagógica mejor que la educación y a su cualquiera de las plataformas, ¿no? Ah, sí. Y pasamos dos años dando clases por ese camino, por ese día. Sí. Por cierto, estaba viendo en tus redes sociales, en tu Twitter específicamente, que hoy recordabas que hoy estaría cumpliendo años Arturo Huzlar Pietri, nació un 16 de mayo del año 1906. Estaría cumpliendo 116 años el doctor Huzlar. Y, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Cómo las aprecias? Es un avance, es una manera de democratizar la información y la participación del público, no sé. ¿Cómo ves tú el tema de las redes? Arroba Rafael Arraiz, por cierto, 68,631 seguidores. Una pelusa. Mira, Unai y Albani, me llevo muy bien, a mí me gustan muchísimo las redes, me parece que es un instrumento verdaderamente fabuloso. Mira, te doy un ejemplo. En estos días me escribe un periodista, me dice, profesor, usted puso un tuit sobre un amolador. Entonces, él me dice, yo creo que eso, quiero hacer un reportaje sobre eso, me lo encargaron. Yo creo que eso es una figura nostálgica, deben quedar tres o cuatro. Entonces, yo le digo, mira, haz una cosa. Pongo un tuit preguntando dónde hay amoladores. Él tiene muy pocos seguidores, pero es un muchacho. Yo lo retuiteo y esperamos las respuestas. Bueno, recibió 200 respuestas. Imagínate. El país entero está lleno de amoladores de cuchillos. Imagínate, tú. Tengo una leyenda urbana que dicen que es pavoso escuchar la musiquita de los... Yo me pongo las manos en la cabeza. Bueno, hay gente que hace otras cosas que no se pueden comentar por aquí. Ah, no, yo no lo sabía. Mira tú, qué inocente. Pero que es como pavoso escuchar el tururú del amolador, que eso trae mala suerte, pero no sé, debe ser una tontería que alguien inventó, pero son utilísimos además los Pero también a Carigua, cuando pasaban los amoladores, nos decían a mi mamá, pónganse la mano en la cabeza y pidan un deseo. ¿Ves? Porque tiene mala fama, tiene mala fama. A ver, Rafael. A mí me resulta un sonido de mi infancia. Sí, claro. Me conmueve oírlo, me conmueve, de verdad, porque volver a tener seis años, siete años, la gente lo comentaba en el Twitter, hay familias enteras dedicadas a eso. Mira, entonces tú dices, mira, mira lo que es Twitter como un instrumento de investigación. ¿De qué otra manera él hubiera tenido doscientas respuestas? Ah, porque le mandan teléfonos los amoladores, donde se encuentran. O sea, el trabajo de campo hecho. Con apenas un tuit. Así es. Con un tuit, entonces dime tú que eso no es una maravilla. Absolutamente increíble. Rafael, oye, el tiempo se nos agotó. Uno estaría horas y horas y horas hablando con Rafael Arrejuca. Pero qué conversa tan sabrosa. Muchas gracias, Rafael. No, a ustedes, a ustedes. Siempre un placer muy grande hablar con ustedes. Igualmente, igualmente, Kaki. Bueno, solo la una en punto. Vamos a ir a un minuto acá de cambiar el reloj. Nos toca despedirnos. Lo hacemos rápidamente, agradeciendo como siempre a nuestra audiencia, agradeciendo al equipo de producción que hizo posible el programa, y, como siempre, también agradeciendo a nuestros anunciantes. Inter, televisión satelital. Con Inter, la gestión online de tus servicios, donde y como sea, está en tus manos. Van Plus, Hacemos País. Laboratorio Clínico Examina, atento a tus resultados. Doña Emilia, calidad en familia. Central Madeirense. Ahora, más cerca de ti. Y J. Coro.